Música San Keitana que vuelvo dentro Se mezcla en gota de dulce sabor Sangre gitana que llevo dentro Me arde el fuego De mis manos directo al corazón Cada madrugada al mar del río Sobrevuela, estás tomando mareja Cada madrugada al mar del río Lo siento por mí Tarde o temprano Me perderán cadenas Una vez en la vida Debo encontrar dentro de mí Una noche de agosto Mi alma perdida Que arroje al mar Música Música Y a la prometida que nos pertenece Por gracia Con gracia de Dios Y a la prometida que nos pertenece Que se que más nos da Ser mono cristiano Es ideal para los dos Música 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 Una vez en la vida Debo encontrar dentro de mí Una noche de agosto Mi alma perdida Que arroje al mar Música 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 Una vez en la vida Debo encontrar dentro de mí Música Música Una noche de agosto Mi alma perdida Que arroje al mar Música 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 Música